Muy orgulloso, la verdad que muy orgulloso de los jugadores, del cuerpo técnico, desde el primer momento lo ha tenido muy claro, sabemos que es una situación muy difícil y ya ve que está con el club y con los empleados. Han sido días duros de incertidumbre de qué podía pasar, pero la verdad que al final muy contentos, desde el primer momento todos hemos ido a una, hemos intentado llegar a lo mejor posible para que esto continúe de la mejor manera. Cuando estás en el campo, bueno, al final estás haciendo lo que sabes, lo que te gusta y bueno, representas igualmente a mucha gente, ¿no? Pero en este caso estás involucrado en unas circunstancias que no son conocidas para nadie, yo creo, y te tienes que desenvolver de la mejor manera posible. Pero como te he dicho, bueno, ha sido una responsabilidad porque hay mucha gente igualmente detrás que necesita unas buenas negociaciones, como quien dice, ¿no? Porque al final ha sido muy fácil todo, hemos ido de la mano, pero esa gente necesita su salario para poder vivir, para poder comer, entonces al final ha sido de la mejor manera posible para todas estas personas. Sí, como dice Scudero, tanto él como yo, como Eber, Mudo, hemos estado ahí y como te digo, creo que ha sido para estar muy orgulloso porque ayudar a los empleados, al club en estos momentos difíciles, es para estar muy feliz y como te digo, los jugadores, la plantilla, el cuerpo técnico han estado ahí en todo momento. Desde el primer momento, lo llevamos diciendo durante toda la temporada que es una plantilla que parece una familia, tenemos todos un compromiso máximo hacia, primero era en lo deportivo cuando estábamos en el terreno de juego y ahora en lo personal, ¿no? Apoyando en todo lo que se ha podido y como te digo, eso hace más fácil todo esto, ¿no? De poder ayudar al club, a los empleados, a todo el mundo. El compromiso que ha habido ha sido muy grande, muy bonito, es esto de todo y como te digo, yo que soy de aquí, es un orgullo poder estar ahí para el club, para todos esos empleados y que pueda ser todo mejor. El míster es clave en todos los aspectos, tanto en el campo como aquí, en estos momentos, él está ahí encima nuestra en todo momento, ayudándonos en todos los aspectos y aquí también ha sido una ayuda muy buena para todos los compañeros y dar la gracia también a él. Sí, a ver, el míster al final ha estado muy pendiente de cada cosa que iba sucediendo, ha estado atento de su equipo, de su plantilla y bueno, la verdad que ha ayudado mucho en situaciones que igual él, pues yo que sé, por madurez o por ser más mayor, pues nos han ayudado en diferentes circunstancias. Nosotros hacemos lo posible para intentar ayudar a todas estas personas que necesitan, en este caso hospitales, que necesitan camas quirúrgicas y respiradores para tratar a esas personas que están pasando unos momentos tan duros como todos, ¿no? Y bueno, sumar ese granito de arena, pues creo que beneficia a todos. Es otro gesto muy bonito, los compañeros lo teníamos muy claro y poder ayudar y mostrar ese cariño, pues es muy bueno y que, como te digo, ayudar es muy importante. En estos momentos tan difíciles siempre es importante, pero más si cabe ahora. Ya se hace duro el estar aquí en casa, encerrado, los entrenamientos, es verdad que lo seguimos haciendo, pero es muy diferente, ¿no? Al final al futbolista lo que le gusta es estar con el balón, con la pelota, chutar a puerta, bueno, y todo eso pues en casa no se puede hacer. Pero bueno, como te digo que lo mejor es que pase esto rápido y con muchísimas ganas de volver. No paro de moverme, pero bueno, sabemos que es la situación que tenemos, que tenemos que estar en casa, cada uno en su casa, pasar el tiempo de la mejor manera posible y bueno, ojalá todo acabe y que todo vuelva a la normalidad y todos estemos bien. Decir que es un orgullo ser sevillista y que hay que estar ahora en casa y unidos, es el momento de estar en casa y ojalá pronto vuelva a toda la normalidad y un abrazo muy fuerte. Al final todos los sevillistas somos una familia, tenemos que estar unidos y como dicen, hay que estar en las duras y en las maduras. Y ahora toca estar todos en casa, luchar para que pase esto cuanto antes y poder disfrutar del equipo lo más pronto posible. ¡Gracias!